Turquía se negó a permitir que los buques de guerra rusos ingresaran al Mar Negro. A los barcos de la Flota del Pacífico de la Armada Rusa no se les permitió ingresar a las aguas del Mar Negro a través del Bósforo, por lo que este último tuvo que dirigirse a Vladivostok. La publicación del servicio ruso de la BBC proporciona información sobre este tema. Barcos de la Flota Rusa del Pacífico esperan desde principios de febrero el permiso de las autoridades turcas para cruzar el Bósforo para entrar en el Mar Negro, pero Ankara no les ha permitido hacerlo. Los barcos, en particular el crucero de misiles de la Flota del Pacífico, Varya, y el gran barco antisubmarino Admiral Tributs, fueron vistos por los observadores de barcos personas involucradas en el seguimiento y fotografía de barcos el domingo. 6 de noviembre en el estrecho de Singapur en su camino a su lugar basado en Vladivostok, periodistas del informe del servicio ruso de la BBC. No hay declaraciones oficiales sobre este tema por parte del comando de la Flota del Pacífico de la Armada Rusa. Sin embargo, anteriormente Turquía anunció que estaba bloqueando el paso de cualquier buque de guerra no asignado a puertos ubicados en la región del Mar Negro, mientras que hasta ahora permanece se desconoce cuánto durará la prohibición impuesta por Ankara.